Música A ver, cogí ese curso porque me interesaba hacer un curso sobre animales, su comportamiento, su manejo y saber un poquito más sobre ellos y cogí zoológicos porque me resultaba muy llamativo y curioso el poder manejar o poder estar en contacto con especies que no fueran de uso común, por decirlo de alguna manera, no fueran ni perros ni gatos y otro tipo de especies más exóticas. Pues muy bueno, la verdad es que muy bien, las clases han sido muy cómodas, además un horario amplio en el que podías estar tanto para ir a la clase como para verlas online, como estar presente o estudiar ha sido un horario bastante amplio y bastante cómodo, sobre todo para gente que el horario por trabajo y demás se necesita un poco de flexibilidad. Por ejemplo, los profesores, la formación, ha sido las prácticas también, es que es un conjunto, entonces destacar no se puede destacar nada en concreto, sino se destacaría el curso completo. Las funciones en las prácticas han sido de apoyo a los cuidadores que estaban trabajando allí, sobre todo ha sido mucho aprendizaje, el aprender cómo se manejaban los animales, su comportamiento, las horas de comida, lo que tenías que ponerles, lo que no, el conocer al animal en el hábitat en el que está, para conocerlo y poder manejarlo y aprenderlo en ese terreno. Pues la gestión de las prácticas fue bien, primero elegimos dónde se podían hacer y cuando en este caso yo las hice en el Safari Park de Aitana, entonces yo allí nos pusimos en contacto con ellos, hablábamos y no tuvieron ningún problema en que pudiera hacer las prácticas allí. Las hice y estuve todo el verano con mucho calor, pero fueron muy bien. Un consejo es que si es lo que quieren hacer no tendrán ningún problema, lo podrán hacer perfectamente. Y las prácticas yo las aconsejaría, yo aconsejaría que hicieran prácticas porque no es solo teoría, la teoría está muy bien, la aprendes muy bien, pero luego a la hora de manejar al animal necesitas ese aprendizaje porque si no, luego no sabes por dónde tienes que cogerle ni dónde tienes exactamente que pinchar por mucha teoría que te den. Necesitas verlo en el propio animal. Primero por los temarios, son temarios muy amplios, mucha información, horarios, los profesores tienes mucho apoyo de si tienes cualquier duda, si necesitas cualquier cosa, ellos saben, te lo pueden responder y además casi casi de forma inmediata. Entonces, para mí es una gran ventaja tener eso. ¡Gracias! ¡Gracias!